Como Capri Hola aquí Gabor Rockstar Y lejos ya Ya va, vamos acá Se señalaron a mi amiga Liz Fabián ¿Ah? No se mueve Si Un poquito me debería ponerse Vamos, ese es tu Subirlo aquí ¿Allí? ¿Ahí se te llama? Si, está grabando Hola, desde Valencia La ciudad de Valencia La creadora de reyres gratis Liz Fabián Mírala, mírala Mírala como Y por aquí La prueba Yusui Hola Un saludo para todos Desde Villa de Jura Bueno, hemos dado este recorrido Pasando por Maracay Para llegar Nada más y nada menos que la tierra de La amiga Liz Fabián Cerca del lago de los Cacarihuas Cerca del lago de los Cacarihuas También conocida como El lago de Valencia, ¿no? Donde vive La Caimana Mayor La Caimana Mayor Ay, que lindo te veo Si Recuerde, reyres gratis Cacarihuas 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 Así me dice el señor Mariano Cacarihuas Vamos a degustar una rica empanada La Caimana Mayor ¿Qué se llama? ¿Rica? No sé Qué rico, como me han hecho la mitad Es una música Y una ramajada Es cortesía de esta señora Que está aquí Que es una ballena Una delfina Una delfina Una delfina grande DELFINA Bueno, nos vemos pronto Chao Chao Aprovecho, chao